Hola amigos, otra vez aquí en el canal Sama. Vamos a comenzar una serie de pequeños programas, pequeñas píldoras de contenidos digitales. El proyecto o el programa se va a llamar Inclusión Digital Educativa y vamos a arrancar con un curso que se va a llamar Competencias Digitales para la Pandemia. En este curso de Competencias Digitales, que lo vamos a transformar en una diplomatura, usted va a poder avanzar paso a paso y poquito a poquito en el conocimiento de herramientas para poder dar clases. Está indudablemente dirigido a docentes de cualquier nivel, no importa si da en el nivel inicial, primario, secundario o universitario. Nosotros le vamos a poder dar de a poco contenidos que le van a ir generando capacidades y competencias digitales para que usted se pueda hacer cargo de trabajar con gusto en esta pandemia. ¿Qué es lo primero que les pido que hagan? Lo siguiente, tenemos que crear primero una cuenta de Gmail, una cuenta de correo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una plataforma en donde los contenidos que vamos a ir viendo los vamos a colocar en esa plataforma. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es cómo crear una cuenta de Gmail. Y dice, ¿y cómo lo hago? Facilísimo. Mire, aquí le muestro. Voy a Google y le digo cómo crear una cuenta de Google. Y aquí me aparece un montón de soluciones para esto. Hago clic en una de ellas y me dice cómo crear. Fíjese qué fácil que es. En este instante, usted lo que va a hacer es colocar nombre, apellido, el nombre que le interese de usuario. Mi sugerencia es, ponga su nombre y apellido todo pegado, arroba gmail.com. Si esa dirección está ocupada por otra persona, le va a hacer alguna sugerencia o usted le agrega números al final para poder hacer una cuenta diferente. Luego agrega una contraseña que la debe repetir aquí. Y si hace un tilde aquí en mostrar contraseña, le va a mostrar la contraseña. Si no, le va a mostrar asteriscos. Cuando haga siguiente, ya usted va a tener su cuenta armada. Lo interesante de trabajar con esta cuenta es que le va a permitir hacer cosas como esta. Por ejemplo, yo aquí abrí mi cuenta para que usted vea. En esto, yo estoy abriendo mi cuenta. Aquí veo todos mis correos. Pero en este simbolito que tiene nueve puntitos aquí, que son todas las aplicaciones de Google que le ofrece justamente Google, va a haber un conjunto grandísimo de aplicaciones. En este conjunto de aplicaciones va a tener la posibilidad de usar un calendario, la posibilidad de utilizar Classroom, que es la herramienta con la que nosotros vamos a trabajar en el curso, la posibilidad de usar YouTube para poder almacenar ahí sus producciones, usar Drive, que es un almacenamiento en la nube, y así siguiendo. De a poco vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Por lo pronto, por lo pronto. Ya mismo les comparto aquí algunas cuestiones que tienen que ver con este programa. En Classroom, dentro de mi correo, yo les voy a hacer un acceso a la plataforma Classroom para que ustedes ingresen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escribirme a esta cuenta, americosirvente.com o americo.nsj.edu.ar. Anote estas dos direcciones, que esta es la comunicación con la que vamos a estar trabajando nosotros. Y a partir de aquí es donde nos vamos a poner en contacto y vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a incursionar en este mundo digital de a poco, a una pildorita por vez. Y por supuesto, mi canal de YouTube es youtube.com barra medime. A medida que vamos avanzando, les voy a ir dando contenidos para que ustedes vean, analicen, profundicen y luego cuando vean las grajeas o cuando vean las actividades que les voy a dar en esa plataforma de educación a distancia que se llama Classroom, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir por ahí comunicándonos. Por ahora, este es el anticipo. No se pierdan la próxima, que ya vamos a empezar con algo un poquito más sustancioso. Un saludo y nos vemos pronto.